¡Muy buenas, 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 buenas amigas! ¡Hola, hola, hola! Aquí estamos en un nuevo encuentro de este gran torneo internacional de lucha libre que se llama... ¡Lucha! ¡Lucha extrema para todos! Y aquí estamos con nuestro relator, nuestros amigos, nuestro querido relator Gustavo de Simone y mi amigo, el señor Comentarios de Lucas Lombardi. Y fíjese usted cómo estamos en la tabla de posiciones. ¡Lucha extrema para todos! ¡El abogado! ¡Midiendo un metro de 95 con 115 kilos! ¡Le dicen el abogado del diablo, su toma preferida es la ley bajo el brazo! ¡Midiendo! ¡Le bajan el pulgar y tira besos! ¡Bueno, pero es amigo mío! ¡Y me levante, mirá! ¡Cara de piedra! ¡Ojos de atorral! ¡Sí, los ojos de la justicia que él le debe haber arrancado! ¿Cómo le va, amigo mío? ¿Cómo le va, amigo mío? No, con la chica no. ¿Cómo le va? ¿Le va a salvar alguna vez? ¿Por qué nunca se acerca a saludarle? ¿Qué tiene? ¡Uy, lo mío! A ver... ¿Para él? ¡Uy, se te pudrió la momia! A ver, a ver... ¿Viste? ¿Se lo pusiste en contra al mejor abogado de la ciudad? ¡Orden de restricción verbal! Bozal. Bozal. Bozal judicial. Se les prohíbe al señor locutor tomar partido o alentar solo un conteniente o incitar el tomátela contra otro. Específicamente, queda restringido cualquier comentario en contra de Tito, el abogado. ¿Quién firma? Cualquier comentario en contra quedará automáticamente censurado y se iniciarán las acciones correspondentes por calumnias e injuria. Lo bueno es que lo firmaste vos. O sea, menos es imposible. ¡Vale el agucheo del público para este personaje! La libertad de presa no se puede coartar, señor. No se puede coartar la libertad de presa. ¿Qué me viene con esto? Bueno, pero vos lo guardeaste todos los días. ¿Un poquito? Está diciendo que te caes nada más. Está bien, no hablo de usted. De usted no hablo. No, pero estábamos hablando de tomate el agua. Yo repito lo que dice la gente. Al revés. La gente empieza. Al revés. Ustedes se incitan a que digan por un... Yo no dije nada, perdón. Ustedes. Ustedes tienen que relatar y nada más. Por favor. Siguiente contendiente. Se viste de gloria este cualidátero para presentar a nuestro querido guerrero Ayanki. El guardián de los tesoros de su pueblo. Con nosotros. Guzombe Tutu. Nacido en Ghana, África. Midiendo 1 metro 95 con 110 kilos. El amigo de la justicia. El amigo del campeón del pueblo, Vicente Miloni. Tiene su escuela de lucha aquí en el Club Sudamérica. En 528, 4 y 5. Con ustedes, Guzombe Tutu. Y no hace falta incitar el grito de Guzombe. Guzombe. Que sale de las tribunas. Yo relato lo que escucho nada más. Ahora, usted también se está atajando tanto miedo. No, no. Yo respeto la ley. Yo respeto la ley. Mirá, Tito. Mirá, mirá, mirá. Tito. Se le cambió la cara. La sonrisa de Tito. Bancatela, eh. Voy a transmitir nada más. La cara de Tito presenta un rictus de miedo, diría yo. Está grandote, eh. Árbitro de esta pelea. No, ¿qué hace? Se va. No, tampoco. Se va Tito. Luchador que huye, sirve para otra pelea, dice Tito. Tito, ¿qué hace? Uh. Mirá, ahí está Facha. Ahí está Facha. A ver si puede pasar abajo. Andá y peleá, le dice. Dale, que te haces el malo. Andá a los camarines. Te tocó pelear. Tito, bancatela, eh. Yo transmito lo que veo, Tito. Veo un rictus de temor en su cara. Como diría un amigo, bancá la parada. La boqueaste y bancatela. Hola. El aplauso grande para Hip Hop, que es el árbitro de esta pelea. El especial árbitro de lucha extrema. Este tan querido luchador también, que se ha presentado a lo largo y a lo alto del país como luchador, aquí como árbitro especial. Ahí, ¿qué hace, Tito? No quiere pelear. Quiere hacer un agujero en un metro adentro. Me parece, Tito, que usted quería pelear con cualquiera, dijo. Con cualquiera, menos con un luchador como Musambe. Sí, vino agrandado, te cuento. Musambe. ¿Usted lo nombró? No, no era para visitar. No, no, no. Está diciendo que Musambe está en el centro de Madrid. Exacto. Ahí está uno y otro. En un comienzo, Tito lo observa. Va a buscarlo, fue a buscarlo en el encuentro. Vamos a ver qué prevalece. Fortaleza de los dos. Altura impresionante de estos dos luchadores. Ahí lo tiene. Lo va a buscar con un abrazo de oso. Lo tiene. Lo va a buscar. ¡Lo vuelca! Lo tiene allí en una llave de lucha libre, prácticamente con llave de rendición sobre el cuello de Tito, el abogado. Quien busca ahí. Sofarro. Lo empujó contra la cuerda, lo va a buscar. Erra el golpe. Lo va a buscar. El codazo invertido de Musambe. Te digo que Tito está blanco de miedo. Ahí está. Lo va a contar. Patada de plancha. Todo lo llega a ver. Ahí va. Va a buscar la segunda, tercera cuerda. Segunda cuerda. Ahí está la altura de Musambe. ¿Qué va a hacer? Tercera cuerda. 9 metros de altura. ¡Bolo! Vivo Tito. Vivo. Se movió. ¿Tenemos lesión? Se movió Tito. Se luxó. Obvio malo. Ahí está. Llega la apuesta. 1, 2, 3, 3, 3. No, 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 no. Doctor Rodilla. Doctor Rodilla. Doctor Rodilla, por favor. Está luxado. Doctor Rodilla. Lo acabo de ver. Ahí está el árbitro. Le está preguntando si va a hacer intervención. ¡No! No, no. No, ya. Hubo cuenta. 2,5 casi. Ahí está. Lo va a buscar. Lo arroja contra las cuerdas. Lo hace rebotar. Y un lazo al cuello. Ese hombre está... Está, me parece, lesionado. Lo observa Jim. Una rodilla sobre... ¡No! Le quita la mano de la soga para evitar. Ustedes saben que cuando un luchador toca la soga, el otro tiene que soltar. Tito no lo entiende así. Tito golpea. Le baja el brazo en la nuca. Tremendo. El punitazo lo frenó. Y viene la reacción. Viene la reacción con golpe de ancha. Vino la reacción. Vino la reacción de Musame. Lo arroja contra las cuerdas. Lo va a buscar. Ahí está. Un lazo al cuello con todo Musame. Te cuento que Musame está sentido a la lesión. ¿Te acordás? La semana pasada tuvo un golpe directamente en ese hombro también. Y la dignidad de la lucha como cuando luchaba defendiendo el oro en gana. Ahí está. Lo trucó. Lo planchó. Vamos a la cuenta. Llega la cuenta. Uno. Llega la cuenta. Dos. Zafotito. Zafotito, eh. Justito, justito. Patada en plancha. Patada en plancha de Musamita. Llave. Llave de rendiciones. Llave de rendición. ¿Qué hace Pitbull ahí? ¿Qué está haciendo Pitbull ahí? Otra vez Pitbull. No, no. Pitbull. ¿Qué está haciendo Pitbull? No se puede escapar este perro que estaba atado en el patio. Siempre lo mismo. Uy, se va la cara de Musambe. Se lo quiere comer Musambe a Pitbull. Se lo quiere comer. Yo no sé si en África come perros, pero este se lo va a comer. Un hot dog. Se lo va a comer. Es decir, fijate vos la reacción de Musambe porque la semana pasada, el domingo pasado, lo golpeó traicioneramente y le hizo perder la pelea. Y le hizo perder la pelea. Ahí baja. Qué si Violeta acá. Ahí baja. Ahí va acá. Ahí está. Tremendo. Nooo. Nooo. Por favor. Pero afuera derrito lo vale. Violeta, ¿qué hace? Afuera derrito lo vale. Espera no. No entiendo que está pasando acá No, yo esto no lo puedo creer Las reglas son las reglas Pero no lo comparto Las reglas son las reglas Pero no puede ser que Pitbull haga esto Hay una ética, debe haber también ¿Qué ética? Le voy a hablar a Tito, por favor ¿Qué estoy diciendo? Yo no comparto esto, muchas gracias ¿Qué está pasando acá? Violeta, yo no lo puedo creer a usted Yo realmente ¿Qué hace, Piu? Lo muerde, Piu, no Que tiene rabia este muchacho Seguridad, por favor Seguridad, por favor, Pitbull A Pitbull, seguridad, Pitbull Ahí está, Pitbull, sáquenlo A la cucha, a la cucha Lléveselo, por favor, lléveselo afuera A la cucha, Pitbull, a la cucha Este hombre no puede luchar No, está como loco El perro está como loco Pero ¿qué tiene con Buzambe? Gracias, seguridad Ya van dos semanas que se la toma con Buzambe Ahí lo tiene Mirá como el castigo es terrible Impostible, tremendo No, no, no Para mí hay algún tipo de venganza, imposible Hay algún tipo de venganza, vendetta, algo por el tiempo Tómatela 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 Escuche, Tito No Sigue castigando la zona de la escena Terrible Ahí lo tiene ¿Qué quiere? Quiere terminar con Buzambe Lo va a levantar Un bombazo Tremenda la bomba Tremenda la bomba Y llega a la puesta Uno, dos, tres Ganador de la pelea Tito Por favor, doctor Rodilla Arriba Arriba Por favor, arriba del ring Que yo veo un brazo deluxado Inmediatamente, doctor Rodilla Por favor, yo veo un brazo deluxado Yo veo un brazo deluxado Avíseme si necesitas llamar al médico Por favor Llamamos a la ambulancia Ambulancia No hay palabras Para poder ¿Me podés mandar una ambulancia, por favor? Sí, lo más rápido posible Tengo un luchador Lástimado Sí, sí, gracias 12845 Club Ciudad América Sí, sí, sí Gracias, gracias Chau, chau Está viniendo, doctor Está viniendo Ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene Por favor Atención acá Acá ha pasado Como ha pasado Con Vicente Billoni Hace dos semanas Se ríe, Tito Por favor Váyase, señor Fue tremendo el castigo Por favor Llenle a la ambulancia Que me dijeron Que están a puerta, bus No, no, no No se puede mover del dolor Escucha a la gente Nadie visita a la gente Para eso Por favor Seguridad Ahí está A ver, a ver Acá Están en la puerta Sí Sí, sí Acá me dice Sí, sí Está en la puerta La ambulancia Ahí se dirigen Está en la puerta La ambulancia Allá Se dirige El aplauso grande Para Busambe Fuerte el aplauso Para Busambe Y vamos a las imágenes Directamente de la ambulancia Vamos directamente En el exterior Ya está la ambulancia Allí recibiendo Ah, una lástima Tenemos dos lesionados Dos guerreros grosos Lesionados Mal lesionados Porque fue aplicado Golpes Antirreglamentariamente Por terceros Que nada Tenían que ver Con la lucha Para él Tenemos Tenemos una rivalidad Entre Perú Y Che Bahía Y Busambe Sí, pero esto No puede ser Hay normas Hay reglas Está bien Abajo vale todo Pero hay normas básicas Del uno contra uno El dos contra uno Es de cobarde Por favor Eso en cualquier lugar No hay ley escrita Que lo diga Ahí se lo llevan El aplauso grande Para Busambe Tutú Y con ese aplauso Todo el deseo De que pueda Rápidamente Restablecerse Te cuento Si te querés enterar Cómo va a estar Busambe Seguramente en la semana Nuestro Facebook Lucha Extrema LP O nuestro Twitter Lucha Extrema LP Van a poder encontrar Todos los datos De los peleadores Y cómo está Busambe Y cómo viene La canción de Vicente Y con esto Pierde la punta Musambe Tito Se lleva los tres puntos Y que encabeza Ahora la tabla Tito Veremos el resultado De las otras luchas Para ver Cómo queda la tabla De posiciones Vamos a vos Esto es lamentable Cambió todo este clima De alegría Que teníamos Lamentable Lamentable Gustavo Después de esta Tremenda pelea Con esos tremendos Golpes Antideportivos La invasión Del pitbull Nuevamente No sé en qué va a terminar Esto señores Vamos a la tanda Y luego volvemos Con más Lucha Extrema ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Extrema!